Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Bueno, el teatro de Títeres está visto un poco como el hijo tonto del teatro muy injustamente, porque requiere una cantidad de trabajo y preparación específica brutal, y además tiene una tradición muy muy antigua que no siempre se conoce y no siempre se respeta. En mi caso mismo, vamos, no es que no lo respetara, es que lo desconocía. O sea, llevo 14 años en esto y quitando los últimos cuatro de Títeres había hecho trabajo de comedia del arte, pero como actriz, trabajando el cuerpo, la voz, pero no había tocado un títere en mi vida. Lo más cercano que había estado era la máscara, que todos los que hemos pasado por escuela sabemos que es importante, pero el títere en sí no. Y aunque solo sea como complemento de formación, es increíblemente útil. Y luego, como público, yo lo recomiendo para todas las edades. Además, todo el mundo piensa que es solo para niños y no, no es cierto. Hay miles de trabajos de experimentación, especialmente en la escuela alemana, que incluye títeres en teatro no de niños y funciona fenomenal. Y aparte, el de niños es maravilloso. Antiguamente, los orientales lo tienen ya incluso para transmitir a sus hijos lo que son las tradiciones de los ancestros, el respeto de la jerarquía familiar, usaban títeres, títeres de sombras. Yo he estado hace un par de meses en Taiwán, en el festival de Kaohsiung, y vamos, se te cae todo al ver la cantidad de museos y de trabajos que tienen antiguos explicando de dónde viene. Es que aparte de una forma cultural, para el público, de ocio, lo que sea, es que lo usaban como una herramienta en la jerarquía cultural y social propia. Incluso para explicar técnicas de guerra. Lo usaban con los soldados. O sea, imagínate el tiempo que lleva esto. A nosotros nos llega como si la marioneta para el niño. No, no, error. O sea, esto tiene mucho más detrás. Desde luego, hay muchísimas técnicas. Empezando lo que todos entendemos por el guante, el bunraku, que hace un momento lo mencionábamos fuera, antes de entrar, son títeres que normalmente en la técnica oriental se mueven por distinto número de personas, seis, ocho. Nosotros en Sol y Tierra tenemos este tipo de títeres adaptados para que los mueva uno solo, como mucho dos, porque no solemos usar muchos actores en la misma obra, porque nos movemos mucho y normalmente mover elencos de seis o de siete siempre es más complicado. También nos gusta el funcionamiento biactoral, porque crea una cohesión muy especial el que haya dos actores. Y también te hace, te tienes que espabilar para hacer de todo. Los dos tenemos que cubrirnos todo y también te espabilas mucho y haces más voces, mueves más técnicas. En materia de impostación de voz, hay toda una serie de, vamos, un abanico de técnicas que tienes que manejar, que tienes que mantener. La voz es imprescindible para todos los que nos dedicamos a esto, a radio, a interpretar, a lo que sea, pero con títeres ya ni te cuento. En una misma obra yo tengo hasta ocho voces. Incluso escenas... Yo hago las dos voces, entonces es una conversación contigo misma con dos voces diferentes, por ejemplo, y yo tampoco soy una virtuosa. De títeres en especial no mucho, es más en la zona de Francia, sobre todo en Francia. En Cataluña tienen, bueno, tienen un buen fondo de autómatas, que no son títeres, pero sí tienen técnicas de fabricación más o menos similares. ¿Y qué es un autómata? Los autómatas, especialmente en el Museo del Tibidabo, además es muy interesante, porque aunque es un museo muy chiquitito, se lo recomiendo a todo el mundo. Es como un viaje en el tiempo, de principios de siglo. Eran estos muñecos, pues como que echabas una monedita o lo que sea, entonces empezaban a mover, sonaba una musiquita y te decían algo. Una respuesta a una pregunta tuya, una broma, un lo que sea. Como en Big, la máquina esa que te da una cosita. Esos son autómatas. Entonces es que los que están en el Tibidabo están hechos con ojos de cristal, reales, pelo real. Y además, una cosa que me fascina, que todos, cuando termina el mecanismo, luego se paran pero te miran. Y es una cosa que a mí me da grima, ¿verdad? También hay cuatro. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. AutoWits. Always on time.